Al que no recibe algo directo del presupuesto, su beneficio es que pueda vivir en un país en paz. Porque esto es lo que da la paz. La paz es fruto de la justicia. Un país en crisis económica, con altos índices de desempleo, con bajos salarios, sin programas de bienestar. Es un país en el desamparo y la gente, en particular los jóvenes, se ven tentados a tomar el camino de las conductas antisociales. Pero si hay esperanza de salir adelante con trabajo, con oportunidades de progreso, la gente no se mete a delinquir. Y eso es paz. Y luego la estabilidad política. Aquí hay libertad, hay manifestaciones, se atiende a la gente, pero no hay problemas mayores. Podemos ir a cualquier parte del país. No es un país como quisieran nuestros opositores, en llamas.